buenos días buenas tardes o buenas noches para ti cáncer vamos a realizar tu tirada de quién fuiste en una vida pasada vamos a barajar las cartas vamos a conectar con tu signo cáncer quién fue cáncer en una vida pasada quién fue cáncer en una vida pasada quién fue cáncer en una vida pasada vamos a ver qué nos revelan las cartas sobre tú y tu vida y tus vidas anteriores o tus vidas pasadas lo primero con lo que abres cáncer es con la carta de perdonar ya desde el pasado tuviste una vida complicada tuviste una vida en la que tus relaciones personales tanto familiares como sentimentales pudieron hacerte daño y necesitaste es un tiempo de perdón un tiempo de curación puedes tener algún tipo de interés o de habilidad sobre la escritura puedes escribir cuentos historias libros poemas cartas que te gustara mucho escribir cartas en tus vidas anteriores escribías muchísimo tu madre fue un personaje muy importante en una de tus vidas anteriores estabas muy unido a ella pero puedes tener algún tipo de conflicto que resolver en esta vida actual con tu madre si aún la tienes eres una persona muy sensible te viene ya desde tus vidas anteriores una persona muy sensible muy empática con mucha creatividad el océano te llamaba mucho la atención te gustaba mucho el océano el mar tu padre también fue una figura muy importante para ti en tu vida anterior como te digo aparecen estas figuras pues que a lo mejor en tu vida actual puedes tener algún tipo de karma que resolver o algún tipo de bloqueo que resolver con tus figuras paternas tus relaciones ambientales fueron muy difíciles y complicadas te aparecen como relaciones karmáticas por ello el amor puede haber sido muy complicado para ti en tu vida actual independientemente de si ahora mismo tienes pareja y has resuelto ese tema en tus vidas anteriores sí que nos hablan de relaciones karmáticas de relaciones dificultosas de relaciones complicadas que han podido afectar a tu vida actual teniendo relaciones muy parecidas en el presente en tus vidas anteriores fuisteis una persona pobre y humilde por lo que no sería de extrañar que en algún momento de tu vida hayas tenido que salir adelante por ti mismo o ser una persona independiente el amor se resolvió definitivamente para ti teniendo un amor estable un amor duradero un amor bonito te pueden llamar mucho la atención los caballeros medievales y las cosas que tengan que ver con la guerra la guerra civil lo que son los trajes las las armas las banderas o la historia a nivel general tuviste el poder de la curación el poder de sanar de forma física y mental a los demás por ello quizás has heredado un don importante que tiene que ver con algo especial que o lo has desarrollado ya o lo estás a punto de desarrollar si en esta vida no eres alguien que se dedica a la medicina o a las terapias naturales es porque no has resuelto uno de tus karmas y no has desbloqueado una de las situaciones de tu vida porque realmente tú deberías haberte dedicado a sanar a los demás haber sido médico cirujano enfermero veterinario naturópata o cualquier otra cosa que tenga que ver con la salud y la curación de la salud tanto del alma como del cuerpo terminas con cartas de fobias de miedos fuiste una persona con mucha ansiedad con mucho estrés con mucho miedo al futuro a los cambios y no sé si ahora te sigues viendo reflejado en ser un poco miedoso a la hora de realizar cambios de saber cómo va cómo va a ir tu futuro o de dar pasos o de tomar decisiones de forma rápida este sería más o menos quien eras tú en una vida pasada si algunos bloqueos que he nombrado aquí ya no los tienes felicidades porque has resuelto esos karmas y esas cosas que te estaban limitando también se me ha olvidado decirte que aparece una de las cartas que me indican que en tu pasado fuiste una persona que persiguieron que encerraron que limitaron y que no la dejaron vivir una vida tranquila ni vivir una vida en la que fueras tú mismo por ello puede haber personas actualmente entre tu familia entre tus amistades en tu pareja a nivel general o en tu educación a nivel general que también hayan intentado hacer lo mismo cortarte las alas es la expresión que se suele utilizar por ello vuelvo y te repito si eres una persona a la que no le ha pasado nada de esto o no recuerdas nada de esto es porque has resuelto tus karmas tus bloqueos y te felicito sin embargo si eres una persona que se identifica aunque sea con una sola cosa de las que he nombrado aquí es porque aún tienes algo que resolver en tu vida actual nos vemos en los comentarios gracias